hola cómo están espero que muy bien el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos arreglos con dulces para ahora que se acerca el día del padre o pueden ser para algún cumpleaños o cualquier ocasión en especial bueno voy a utilizar una botella a esta ya le quité la parte de arriba y aquí la altura también es la que ustedes decidan también pueden utilizar una lata o un vaso yo utilicé en el otro modelo una lata y al final se los voy a mostrar así que voy a terminar aquí de emparejar la botella de esta forma es como me quedó voy a forrarla con foamy aunque aquí en la parte de abajo no voy a pegar el foamy a la forma de la botella lo voy a dejar así en recto de esta forma aunque aquí abajo pues miren no queda exactamente pegado a todo el plástico voy a acomodarlo aquí en la parte de arriba voy a dejar un centímetro para pegarlo hacia adentro pueden dejarlo también al ras en el caso de la lata si les aconsejo dejen esa pestaña porque algunas latas traen todavía filo y se pueden cortar bueno voy a poner aquí silicón frío sobre la botella para pegar el foamy no podemos utilizar silicón caliente porque el calor puede deformar el plástico de la botella bueno voy a pegarlo de esta forma así lo voy a acomodar que llegue al ras de la parte de abajo que tape el fondo de la botella y aquí si voy a poner silicón caliente porque pues voy a pegar foamy con foamy aquí voy a poner silicón frío para pegar la pestaña que dejé en la parte de arriba hacia adentro ya quedó aquí la botella forrada de esta manera es como se ve ahora aquí en el frente le voy a poner un triángulo de foamy voy a utilizar foamy blanco voy a medir lo que quede de la altura de la botella y aquí en la parte de arriba como de 8 centímetros más o menos ahí ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran voy a cortar así como si fuera un triángulo de esta forma como les estoy mostrando así es como va a quedar lo siguiente que voy a hacer es cortar una tira de 2 centímetros de ancho más o menos y lo largo va a ser la parte de arriba de este triángulo que son como 8 centímetros les comenté lo que yo estoy utilizando y es para hacer como el cuello de la camisa voy a hacer unos cortes de esta punta hacia el centro y después hacia el otro lado sin llegar hasta arriba de la tira de esta forma como les muestro es un detalle si quieren pueden omitirlo de esta forma es como va a quedar lo siguiente que haré es cortar las solapas vamos a medir la altura pero así inclinada pueden hacerla hasta abajo o un poco más arriba del tamaño que quieran bueno voy a agarrar esta parte recta y voy a hacer un corte en diagonal de esta forma así y después voy a hacer otro corte así en diagonal hacia esta otra punta de esta manera es como me va a quedar voy a cortar otra como yo estoy utilizando foamy diamantado me voy a guiar con esta pero voy a poner así el foamy al revés para que al voltearlo los dos queden con el brillo hacia arriba si usan foamy normal pues no importa cómo utilicen este de molde aquí miren así de esta manera es como van a quedar bueno ahora en esta parte o en este pico voy a hacer un corte voy a tomar así el pico de frente y voy a hacer un cortecito así como en triángulo también de esta forma es como va a quedar este detalle voy a hacerlo aquí un poquito más grande también pueden hacerlo del tamaño que quieran voy a cortar el otro ya van a quedar listas las solapas bueno ahora voy a hacer un moño tengo esta tira de 10 por 2 voy a doblarla de esta manera y voy a recoger el centro amarrarlo con un hilo voy a utilizar también la aguja pero pueden solamente amarrar el hilo para hacer ese recogido o pegarlo si ustedes quieren aquí ya lo tengo listo y ahora para el centro voy a utilizar una tira de foamy de medio centímetro voy a pegarla en la parte de atrás y ya voy aquí a pasar por todo el centro del moñito para que quede listo en este modelo pues voy a utilizar el moño pero también pueden hacer corbata ahorita les voy a mostrar en un dibujito cómo hacerla fácilmente voy aquí a hacer una línea en la parte de arriba y después hacia abajo como si fuera un triángulo pero sin cerrar la punta otras líneas diagonales y después cerraré de esta manera y así de fácil pueden dibujar una corbata bueno lo siguiente que haré serán unos botones voy a cortar unos círculos pequeños se pueden ayudar con una moneda o con un botón real o pueden también pintarlos con plumón o con pintura ya saben que estos detalles pueden hacerlos a su gusto bueno voy a dejar el empate hacia atrás y ya voy a pegar este triángulo blanco en la parte de adelante primero le voy a pegar el cuello voy a poner aquí silicón en la parte de arriba y voy a pegar el cuello de esta manera en este caso el cuello casi lo va a tapar el moñito pero si hacemos corbata así se ve más porque pues la corbata va en medio así que les repito estos son detalles que si ustedes quieren pueden omitir bueno voy aquí a pegarlo de esta forma después voy a acomodar las solapas no voy a pegarlas completamente solamente voy a pegarlas aquí de la orilla esta punta voy a doblarla hacia adentro pero también pueden pegarlo completamente sobre la botella voy a poner aquí silicón en esta orilla y ya voy a acomodarlo así de esta forma voy a pegar esa puntita hacia adentro y así es como queda miren les digo no voy a pegarla completamente aquí voy a pegar la otra de la misma forma voy a acomodarla y así es como se ve bueno ya voy a pegar el moñito en la parte de arriba y aquí les voy a mostrar lo que les comentaba que si quieren pueden cortar la solapa más chica y cruzarla más arriba para que no llegue hasta la parte de abajo ya por último le voy a pegar aquí los tres botones y de esta forma va a quedar ya el traje si quieren pueden dejarlo ya así yo por último le voy a poner unas mangas lo largo del rectángulo es lo largo de la botella y de ancho mide ocho centímetros voy a pegar las orillas de esta forma va a quedar así como un tubo voy a tomar como medio centímetro nada más para unirlos de esta manera así que aquí voy a pegar el otro después por un lado voy a cerrarlo así que voy a poner silicón en la parte de adentro y voy a cerrar uno de los lados igual con el otro o con la otra manga de esta manera y ya están aquí listas voy a pegarlas aquí un poquito abajo de la solapa de esta forma no las voy a pegar en la mera orilla de la parte de arriba de la botella voy a pegarlas un poquito más abajo dejando como medio centímetro ahorita les voy a mostrar ahorita que pegue esta aquí les muestro que miren como medio centímetro no llegué a la parte de arriba bueno ya quedaron aquí las dos manguitas pegadas y esto lo voy a tapar con una tira de foamy mide dos centímetros de ancho voy a empezarla a pegar abajo de la solapa para tapar el inicio de las mangas así que voy a ir poniendo aquí silicón caliente para ir pegando toda esta tira y ya de esta manera ya quedó aquí terminado el saco si quieren pueden aquí darle efecto a las mangas acomodándolas de otra forma yo las voy a dejar así voy a hacer un letrero con estos moldes que ya les he compartido de letras se los dejo en el primer comentario pueden cortar el mensaje que ustedes quieran yo corté las letras en rojo y las voy a poner como ven en un fondo blanco de foamy corté el mensaje te amo papá así que aquí lo voy a pegar después lo que voy a hacer es que voy a ir cortando aquí alrededor de las letras dejando pues como un filo de medio centímetro pueden dejar el cuadro o el rectángulo así en recto como ustedes quieran darle el terminado yo aquí voy a cortarlo y después de este fondo blanco le voy a poner otro fondo en color negro así que voy a pegarlo ahora en este foamy negro y lo voy a cortar por último en la parte de atrás le voy a pegar un palito de brocheta a este que le hice dos fondos pegué el palito dentro del último fondo para que no se vea y bueno el otro mensaje que hice sencillo pues ese sí quedó así el palito así que de esta manera pueden hacer ustedes los mensajes que quieran por último lo que voy a hacer es que dentro de la botella voy a poner espuma floral aquí para poner las brochetas y también el mensaje tengo aquí la espuma floral ya envuelta en papel china así que la voy a acomodar de esta forma voy a meter el letrero lo voy a dejar así para que no se tape con los bombones con chocolate que tengo aquí solamente le pegué una gomita con glass así que bueno ya que ustedes pueden adornar o ponerle los dulces que quieran y bueno aquí les muestro ya los dos modelos que hice como les comenté al inicio el saco azul lo hice con una lata bueno amigas eso fue todo espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo y nos vemos en la próxima bye y